¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bienes gesos! ¡Declar en un sonido es la nación! ¡ PlayStation y Rosy! ¡Loitio! ¡Ses changer! ¡No es importa... ¡No es incluso el dinero en tu mesa! Me he besado, me he besado En un momento no hay mi libertad Te doylo, te doylo, te doylo, te doylo Y te doy lo, te doylo, te doy lo, te doy lo, te doy lo, me empecé Te doy lo, 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 te doy o호 Levante su voz y meló Cuentos cargos y comentarios 거예요 Nos amamos, nos amamos, nos amamos Abre, abre Abre, abre